¡Estamos de vuelta, Junior! Llegó el momento cumbre, 34, la temperatura, 51 a las 14. ¿Quién está ahí en vivo consigo, Junior Dayana? Está él, carismático. Lo conozco hace no sé cuántos años. Empecé, yo crecí escuchando sus canciones cuando él también empezaba. Y hoy día lo tenemos, me imagino y me atrevo a decir, en uno de sus mejores momentos. Consagrado, respetado, carismático, muy creyente. Y eso es algo digno de imitar. Y aparte de eso, dueño de grandes éxitos. El querido Eduardo Lalo Enrique con nosotros. ¡Bienvenido! Un placer tenerte ahí con nosotros. Gracias, Lalo Enrique. Te conozco, no digo que eras un mitahí, pero sí eras un adolescente, ¿verdad? Un adolescente ya emprendedor de la misma carrera de tu abuelo, de tu padre. Te le mando un saludo donde quiera que esté. Y pues gracias, muy feliz y agradecido con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen y la Vida. Hacía tres años que no veníamos. Era un pecado cardenal no venir aquí a este bello país que le amo tanto, le llevo tanto. En este que sembramos una semilla humilde, llena de amor. Y ya fertilizado porque este país es de tierra colorada. Por eso fertiliza. Carismático, excelente persona. Me sorprendió que cuando me saludó, lo primero que me preguntó, ¿y Nachito, cómo está, Mel? Bueno, eres muy detallista. Sí. Yo quiero decir una cosita, Diana. Queremos aprovechar el mayor tiempo que se puede hablarlo porque no todos los días viene a Paraguay. Es un grupo que viene una vez al año, una vez cada dos años. Y como lo dijiste, hoy estás volviendo después de... Tres años. Tres años, mucho tiempo. Tres años, wow. Entonces, quiero decir nomás algo. Hay mucha gente que creció, se enamoró, se casó con canciones de Lalo. Tuvo hijos, sí, todos. Entonces, qué lindo es recordar. Y en especial, hoy en Chechos, La Mega, mañana, Náutica, Remanzo y después con Magno vamos a hablar de otro evento más que no sé. Para comentarle a todos dónde van a verlo a Lalo. Así es. Se paraliza todo, corre todo lo que tenga cerca del televisor a ese lugar porque vamos a bailar con... Lalo y los descansos. En vivo por la tele. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias. Esta es la primera canción que nos dejó este bello país de mi amado Paraguay. Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí. Pijamos la fecha, para el matrimonio, todo te compré. Con ansias esperamos, el día me lavo, un asalto pasó. Llamaron a misa, tú nunca llegaste, en vano esperé. Tenía la casa, tenía el vestido, y así me llegó. No quiso la ingrata, casarse conmigo, con otros se fue. Muy sola he quedado, con esta tristeza y amargo dolor. Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo. El día de la boda se fue mi alegría. La que yo quería, se burló de mí. Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba, no quiso ser mía. Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue. Y lo vine a buscar, aquí en la tele, en el programa. El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez. Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue. Un niño pequeño, lleve entre sus brazos, cansada se ve. Y así la alegría, y así la sonrisa, desdichada es. Me da mucha pena, mirarla tan triste, que nada puedo hacer. Todo lo pasado, no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo. Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz. Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición. Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición. Y 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 aquella traición. Por culpa de una mujer. Hey! Saludos a Miguelito, que cumple años La semana que entra, Miguelito, vamos a saludarlo Saludos al Hotel Manduará, para todo su personal donde estamos ahí hospedados Para Mari Saludos, Iván ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No vuelvo a amar Y cuando me lo pensaba Todo fue a terminar Pero solo Ahora estoy solo Solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Solo Y sin tu cariño no tengo nada ¡Vamos! Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No vuelvo a amar Y cuando me lo pensaba Todo fue a terminar Entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada ¡Venga! 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 Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No vuelvo a amar Y cuando me lo pensaba Todo fue a terminar Entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Venga! Estoy solo, solo, solo Estoy solo, solo, solo Estoy solo, solo, solo Todos bebés en Paraguay Gracias a esta canción Nacieron muchas Pero muchas niñas Muchos niños bonitos Así es Mandamos un saludo a la estética ¡G.B. Unisex A Beatriz, a Clarita Yo me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche Ay, sabía Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo Tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mío Hasta la eternidad Vamos a cantar Yo me enamoré Yo me enamoré Yo también Hey Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo Tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mío Hasta la eternidad Bonito Bonito Yo me enamoré 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 Me enamoré ¡Qué bonito! Siempre que pasas Lo miras a Él Y me ignoras a mí Yo entiendo que estás muy joven Para comprender las cosas del amor Pero yo sabré esperar Y esperar a que madures Y al final Sé que me amarás a mí Tan solo a mí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Venga! ¡Venga, Matías! ¿Quién es? ¿Quién es? Yeah, yeah Yeah, yeah Cuando la miro ¿Qué pasa a ella? Y solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirar Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Que siga el abrazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda muchacha Era muy joven, no sabe, no sabe Era muy joven para besar Esperaré Que se siente inmadura Como una pera que en julio cae Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que vas a sufrir Yo esperaré tener una respuesta Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe No sabe, no sabe, no sabe Lo que vas a sufrir Y si el abrazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda chiquilla Eres muy joven para besarte Esperaré a que estés bien madura Como una pera que en julio cae Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que vas a sufrir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vamos a caballo Que levanten la mano todos los tontos como yo Los enamorados tontos como yo Que bonito Como un tonto te hablé Como un tonto te creí Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya te veo Yo me enamoré De ti perdidamente De ti en cuerpo y mente Y así Sufrí 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 cuando te fuiste Y lloré para olvidarte Cuando sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos como yo Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Con una sonrisa Quizás Ya cayó Y todo por culpa de una mujer Triste recordar Y difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar sin entregarme Juré no enamorarme Por ahora Solo quiero Libertad Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Es que solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Es que solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Es que solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás Ya cayó Gracias Un saludo para toda la gente de Iturba Especialmente a la familia Casco Felicidades Un beso Un beso Vamos a despedirnos espiritualmente para todo el pueblo de mi amado Paraguay Peticiones Peticiones Necesita Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestra el camino Que debo seguir Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito mi amado Paraguay Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas bendiciones para este año Felicidades Salud Mucho amor familiar Gracias, gracias, gracias 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 Hoy estamos en Chechos La Mega Y mañana en Náutica La Remanza Ahí estamos Báilele bonito Música Cierra mis ojos Cierra mis ojos Cierra mis ojos Cierra mis ojos Música Anduve muchos caminos Para olvidarme tu amor Pero aún no lo consigo Llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas Para olvidar tu sabor Pero que me queme el recuerdo De tus labios y tu voz Si cierro mis ojos Igual te veo Escucho tu nombre En el silencio Tu imagen me persigue Como un fantasma Que viene a atormentarme En mi soledad Si cierro mis ojos Igual te veo Escucho tu nombre En el silencio Tu imagen me persigue Como un fantasma Que viene a atormentarme En mi soledad En mi soledad Anduve muchos caminos Para olvidarme tu amor Pero aún no lo consigo Llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas Para olvidar tu amor Para olvidar tu sabor Pero que me queme el recuerdo De tus labios y tu voz En mi soledad Si cierro mis ojos En mi soledad En mi soledad Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!